Continuamos con la información. Aquí en la Ciudad de México, ante esta nueva realidad generada por la pandemia del COVID-19, por primera vez se llevó a cabo una audiencia virtual en un juicio de divorcio. Muchas gracias. Siendo así, se declara bienvenida a esta audiencia. Cruceda, por favor. Por primera vez en la historia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se realizó una audiencia virtual para resolver un juicio de divorcio. Solicito que coloquen su mano derecha en esta posición, los crees, y les pregunto, ¿protestan en conducirse bajo palabra de honor y en nombre de la ley en esta audiencia? Sí, protesto. Sí, protesto. Aquí con Mariana y Luis Carlos se unieron en matrimonio en el 2003. Procrearon dos hijos. Ella, en su casa. Durante la audiencia, estuvo acompañada en todo momento por su abogada. Él, solo, en su domicilio. El oficial secretario y el juez, Jorge Rodríguez Murillo, en oficinas del Juzgado Quinto de la Familiar, en el piso 11 de este edificio que se localiza en la colonia Doctores. En la audiencia, también participó un agente del Ministerio Público. El juez le recordó a las personas involucradas que deben de cumplir con su responsabilidad para con sus hijos menores de edad. Entonces, ambos deben saber que, bueno, pues la separación de ustedes dos nos significa una desatención en las obligaciones de crianza. Y eso, por lo tanto, indica que ambos continuarán ejerciendo la patria, protestar de sus hijos. Aquí con Mariana y Luis Carlos estuvieron casados por más de seis años, pero en tan solo dos días y en 30 minutos quedaron formalmente divorciados. Entonces, declaro la decisión de la sociedad conyugal que rigió su matrimonio y que, sin embargo, no hay lugar a establecer ninguna eliquilación o partición porque ustedes manifestaron no haber adquirido bienes en este matrimonio hoy declarado juicio. Sí, estoy confundido. Sí, estoy confundido. Bien, pues habiendo conformidad de los divorciantes, declaro que causa ejecutoria esta sentencia y, por lo tanto, quedan obligados a cumplir con todas y cada una de las decisiones que he tomado en este caso. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, estuvo presente durante toda la audiencia. Posteriormente dijo, con la nueva normalidad y con el avance de las herramientas tecnológicas, se podrán realizar juicios virtuales de divorcio, pero únicamente cuando las partes estén de acuerdo. Estoy seguro que estos juicios en línea y el uso de las nuevas tecnologías romperán paradigmas en la administración de la justicia, contribuyendo a la agilidad y sencillez de los trámites procesales en condiciones de seguridad y tranquilidad para los capitalinos. Para realizar un juicio de divorcio virtual, los interesados deberán presentar la solicitud vía electrónica, la cual deberá estar acompañada de una propuesta de convenio firmada por ambas partes y los abogados necesitan contar con una firma electrónica. Mario Torres, Noticieros Televisa.